Música Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el público al aplaudirle le decía Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz Y el cómico reía Víctimas del esplín en los altos flores En sus noches más negras y pesadas Iban a ver al rey de los actores Y cambiaban su esplín en carcajadas Una vez, ante un médico famoso Llegó un hombre de mirar sombrío Sufro, le dijo Un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío Nada me causa encanto ni atractivo No me importa ni mi nombre ni mi suerte En un eterno esplín Quizás, tengo riquezas De lisonjas gustáis Tantas escucho ¿Qué tenéis por familia? Mis tristezas ¿Váis a los cementerios? Mucho, mucho ¿De vuestra vida actual Garrique? La más remisa y austera sociedad Le busca ansiosa Todo aquel que lo ve muere de risa Tiene una gracia artística asombrosa Y a mí me hará reír Ah, sí, os lo juro, os lo juro Él y, 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 y Nadie más que él ¿Qué os inquieta? Así Dijo el enfermo No me curo Yo soy Garrique Cambiadme la receta ¿Cuántos hay que cansados en la vida? Enfermos de pesar y muertos de tedio Hacen reír como el actor suicida Sin encontrar para su mal remedio Ay, cuántas veces al reírse llora Nadie en lo alegre de la risa se fíe Porque en los seres que el dolor devora El alma gime cuando el rostro ríe Si se muere la fe Si ahuyenta la calma Si sólo a brojos de nuestra planta pisa Lanza la paz la tempestad le ama Un relámpago triste la sonrisa El carnaval del mundo engaña tanto Que las vidas son breves mascaradas Aquí aprendemos a reír con llanto Y también a llorar con caracas ¡Gracias por ver el lado jego cre Micro Fallear! ¡No vamos a reír con tu rocky actos de XD! ¡Suscríbete al canal para de Boeing gw слadar obefac legislation! ¡No vamos a reír con Jake que te churches!! ¡No vamos a reír! Gracias.